Música Vamos a pasear por la planquera en un vador Que nos mantenga secos y despiertos Que nos separe de los vivos y los muertos Vamos a girar por la ventana los recuerdos Vamos a ver que retalazados en el tiempo Vamos a seguir buscando hasta la noche Que nos lleven sin rostro Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador A la vida te ha ido a convertirme en un vador A la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador Y nada de la vida te ha ido a convertirme en un vador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!